Y esta cortina que pone en el aire Ricardo Cutufos, el hombre de la puesta en el aire de nuestro programa. Todo para presentar el periodismo a la manera de Fernando Borroni. La pregunta de estos tiempos es ¿hasta cuándo la tensión dentro del frente de gobierno? ¿Hasta cuándo? Siempre hemos dicho desde este micrófono que la tensión política es lógica, muchas veces es necesaria, es sana. Es si se quiere la esencia misma de la política. Y sobre todo en un frente de gobierno que tiene distintos matices. Por lo tanto, no vamos a renegar de la tensión. Lo que vamos a abrir es el interrogante y es ¿hasta cuándo? Porque esta tensión nace, si se quiere, tuvo pequeños arranques, pero el más evidente fue a partir del acuerdo con el FMI. Por lo tanto, no es cualquier tensión. Es una tensión, ni más y menos, que habla de la economía, de la soberanía y de todo lo que sabemos que significa el FMI. La pregunta es ¿hasta cuándo? La tensión en la política en muchos casos es una estrategia natural y en otros casos es una estrategia decidida, establecida a priori. Vamos a tensionar para que suceda tal cosa. Entonces, toda tensión debe tener un por qué y un para qué. Esa tensión ayuda a la política. Ahora, si la tensión pierde su por qué y su para qué, termina siendo la tensión por la tensión misma. Entonces, esto comienza a ser un caos. Debe tener un caos en la tensión. Insisto, si no es la tensión por la tensión misma. La pregunta es ¿hasta cuándo? Y la respuesta puede que sea hasta que se llegue a un acuerdo de las partes que integran este frente de gobierno. Entonces, uno dice, en vez de pensar tantas mesas hacia afuera, ¿por qué no se comienzan a pensar mesas hacia adentro? En vez de pensar la mesa con la UIA, la mesa con la sociedad rural, la mesa con los empresarios, ¿por qué no empezamos a pensar la mesa con el quillerismo, la mesa con el frente renovador, la mesa con quienes integran el frente de gobierno? ¿No es más urgente esa mesa? No es mucho más urgente, porque de esa mesa van a salir las definiciones para el afuera. Claro, más mesas con los propios, más puntos de acuerdo con los propios, para construir esa agenda que resuelva los problemas de los argentinos y argentinas. Una mesa, por ejemplo, donde Feletti pueda acordar con Domínguez si el gobierno está de acuerdo con las retenciones. Feletti dice que sí, Domínguez dice que no. Esa mesa es urgente. ¿Cómo abordamos la inflación? Algunos dicen, hay que enfrentar a los formadores de precios, hay que enfrentar al poder concentrado que regula la economía, y hay otro sector que dice, no, 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 es charlando con ellos que nosotros bajamos la inflación. Bueno, ¿por qué no armamos una mesa para discutir eso? O sea, que gustan tanto a las mesas. A una parte del gobierno le ofenden las críticas, y a otra parte del gobierno hace una política de la crítica. Ojo con hacer una política de la crítica, por más que tengas razón. Por más que tengas razón. Ojo con la política de la crítica. Y ojo de hacer política ofendiéndote por toda crítica. En esto estamos, ¿eh? Alberto Fernández debe gobernar junto a Cristina y a Sergio Massa. Debe gobernar con ellos. ¿Cómo puede ser que cueste tanto una mesa de discusión política, aunque sean los representantes de estos sectores, y sea más fácil sentarse a dialogar con sectores que nunca nos van a escuchar? Si la tensión no relaja con políticas claras, la soga se corta. Podés no cortarla vos, te la va a cortar el que está enfrente. Alberto Fernández no tiene vida política sin Cristina Fernández de Kirchner. Que nadie se ofenda, es la verdad. Sergio Massa no tiene vida política sin Cristina Fernández de Kirchner. ¿Saben cuál es la diferencia entre Alberto Fernández y Sergio Massa? Que Sergio Massa lo entendió. Y el sector y el entorno de Alberto Fernández trabaja para que Alberto Fernández no lo entienda. Siganse ofendiendo. La diferencia es fundamental. Cristina sí tiene vida política sin estos dos actores, sin embargo necesita estos dos actores para construir poder y que el campo nacional y popular siga gobernando. ¿No es tan difícil de entender? No, no. Será difícil llevarlo a la práctica, sin duda. Por eso uno hace periodismo y uno hace política. Bien, resuelvan la economía juntos. Tengan la humildad, como un humilde ciudadano uno lo reclama, y sabe que es parte del reclamo de muchos. Tengan la humildad de escucharse. Y aquellos que llevaron adelante políticas hasta hoy, que no funcionaron, escuchen a los que por lo menos demostraron en algún momento de la historia que supieron cómo hacer las cosas. Bien, nadie tiene la verdad absoluta. Somos la resultante de poner en juego las pequeñas verdades. Más mesas hacia adentro. Ponerle límite a la tensión y construir de la tensión una punta de lanza para transformarle la realidad a los argentinos y argentinas. A la manera de Fernando Borroni. Especial de la Estadô 팬. Vengan a la 아무래도 difícil decir que la tormenta noea sería la verdad Villaino. ¡Gracias!